Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo les había prometido que los iba a traer a la expo Esa mancha es de gente Hola guapo Hola guapo Alex Hola 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 amigos, bienvenidos a un nuevo video Como lo prometido es de verdad Yo les había prometido que los iba a traer a la expo Lo que no les dije es que los iba a traer el último día amigos El último día Aquí anda la Alexandra Allá anda el Manuel, Citrali, Roberto Ahora toda la plebada Y fue un pedo entrar aquí amigos Fue un pedo Hay mucha gente Es el último fin de semana El sábado Y pues ahorita ya estamos aquí en la taquilla Vamos a ver qué pedo Amigos ya entramos Ya andamos acá adentro No fue tan difícil Ya traemos los boletos A ver espérame Fotito, fotito Bueno, no fue tan difícil amigos Ya que pues los que ocupan boleto Ya lo habían comprado En mi caso Yo no necesité boleto Por temas De discapacidad Supuestamente Pero bueno Ah miren Aquí les voy a enseñar Este túnel Como de aluminio La primera vez que lo ponen Este güey Uy Aquí es icónica la foto Amigos nos acabamos de tomar un shot La Alexandra y yo De un bacanora Un bacanora Esa bebida Es una bebida tradicional Pareció al tequila Pareció al mezcal Pero de acá de Sonora Está bastante bueno Está muy muy bueno No mames Vean la pila Para entrar al baño Vamos a estar mamones No, vámonos Vamos a otro baño Menos cargado Oigan Neta Está Muy muy bueno Este bacanora El bacanora Es una bebida Típica Pero muy muy fuerte En cambio Este bacanora Que probamos en especial Está bastante Bastante rico Bastante decente Aquí está Andamos en el área De las comidas Amigos Acá hay tacos Hay quesadillas Hay peserones Comida típica de Sonora Obviamente Y esto es el expogán Amigos La bella Ganadera De Sonora Ok La bella ganadera De Olmosillo Donde se expone el ganado Y se expone también Otro tipo de Ambiente Como esa música Ahí vamos para allá Espera güey ¿A dónde caímos? Estamos en la bolita De los grupitos Aquí está Hay varias bandas Alrededor de los otros Un putero Y hacerlos dulce Y bailar No se va a hacer Cumbia Reggaeton El reggaeton Cumbiero Y los reggaeton Alabanzas Bélicas Como vieron Hay una zona De puras bandas Puros Takatacas Puros Parafadas O como les quieran ver Grupitos Improvisados Que ponen su música Y cobran Por canción Bastante Bastante divertido Yo no vine En toda la temporada Pensando que había Un chingo de gente Creo que vine El día más lleno Ajá De hecho sí Había estado vacío Por allá están Los juegos Mecánicos Pues a ver si Nos subimos Algunos Bueno ya Compramos Alcoholito Y bueno Entramos en una zona Un poquito más familiar Oye ¿Se puede pasar El alcohol para allá? Hey Manuel ¿Se puede pasar El alcohol para allá? Sí Según yo O sea En otras épocas No A donde no se puede pasar Es en el En el teatro del pueblo Ok Bueno Amigos Entramos en una zona familiar Voy a voltear la cámara Y disfruten Esto es una feria Esto es la feria ganadera De Sonora EA Expo Grand 2023 Ojo Quiero decirles Esta es la feria Más grande Que se pone en el musillo Normalmente Pues hay ferias Un poquito más chicas Que se ponen Por ahí por el bullo La solidaridad Pero esta Año con año Es icónica Y como Debido a la pandemia Pues La feria Tenía Tres años Sin Ahora sí que Sin funcionar Es por eso Que hay un chingo De gente Por donde voltees Incluso Bueno Aquí donde estamos El área Digamos De alguna manera Familiar El área De juegos Está un poquito Menos Congestionada Amigos Aquí La citradia va a jugar A un pesito Para ganar ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a jugar? 10 pesitos Ya está Ya está Es como mona ¡Ahhh! 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 ¿Y cuando te vas a dejar? ¡Nunca! ¡Hasta que los pierdas! ¡Muy bien amigos! Aquí en la Expo la comida nos falta ¿Qué te compraste? Una fruta mix de fruta ¿Qué traes? Piña y mango, ¿no? Piña y manguito ¿Pero qué más sabe? Hay sandía y todo Pues sabía, pero no más pedía eso ¡Para que la gente sepa! ¡Ahhh! ¡Muy bueno! ¡Ahhh! ¡Mmm! Aquí gorreando Pégues de atrás ¡Ja ja ja! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! este pero es de agua y salen todos empapados, mejor no, mi compañero es nuevo y mis botas también y mi cinto también entonces no, a ver aquí está el famoso gusanito a Himalaya, a Himalaya, ¿te quieres subir a Himalaya? 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 ¿no? bueno, el Manuel nos va a llevar, ustedes y yo nos vamos a subir a Himalaya, yo ya me he subido anteriormente, yo también y salgo bien Mariana oigan pero, están 80 pesos el boleto, no mames, oye no, no te pases así que, vamos a comprar los boletos ya compran los boletos, vamos a hacer una pila hace muchos años que me subí, eh, muchos, pero muchos es un niño ahora, no sabemos quién va a ir antes, quién después se supone que al que tiene más peso, los ponen para que agarre el peso ¿me entendieron? ¿me entendieron? y la queso entonces me van a poner a mí, obviamente bueno, ahorita vemos, a ver qué pedo la verdad está así, o sea, está feo para los que no conocen el juego bueno, ahorita van a ver, ahorita van a ver qué pedo llegó la hora llegó la hora yo no me voy a subir ¡súbete, güey! ¡súbete! ¿qué me da miedo? el Manuel se va a caer mi sombrero porque pues, no sé qué vaya a pasar allá, allá arriba si puedo, lo voy a grabar, si no, lo van a ver desde fuera, amigos, así que tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo también yo no, yo no apúrate espérate, espérate, me ponte el cinturón primero ¿cuánto es el cinturón? ¿cómo? oye, apayétalo 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 no bebes oye, ¿están listas? ¿y hay Manuel? ¡Manuel! no bebes no bebes ¿está listo? ¡ay no! de neta no amigos, voy a poner la cámara aquí aquí lo voy a poner espero que se vea ¿qué grabaste? aquí estoy grabando a la madre amigos no tomen antes de subirse a estos juegos porque van a salir como va a salir el álex van a ver ay dios mío miren quién es el miedoso aquí una mira bien como va usted porque la vez pasada y pasé por aquí como que fue horrible vaya madre y eso le pasó al Roberto ya están disfrutando los cabrones agárrate bien no yo te voy a dejar de agarrar porque si no amigo me van a salir volando porque esta cosa no creo que agarramos agarramos el avión 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 ay 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 ¿Cuál es lo mejor? Yo todavía viene acá, vamos Está tranqui, está tranqui ¿Qué alarde? Todavía, todavía Lo estoy disfrutando Todavía lo disfruto, todavía lo disfruto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! ¡No aguantas otra! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me aviento otro Vámonos Ay, güey Estoy en perro, güey No te equivocaste, pero sí Pero luego, venía cargado a mí, güey No, mames Estoy en perro, estoy en perro Nos vamos a subir a la Rueda de la Fortuna Acá está, está bastante grande Vamos a ver qué peces Ay, van a recorrer viejos tiempos Ay, ay, ay Es como un juego de niños Esto para nosotros ya Después de que se sube uno al Himalaya Ya, ya, ya Cualquier cosa es Cosa fácil Oye, no, esto es demasiado seguro para mí ¿Ole está? ¿Ole está? ¿Ole está? ¿Ole está? ¿Ole está? Bueno, sí Es que era buena, señor No saquemos las manos de la canasta Que saquemos las manos ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Se mamó! Sí, se rió mi cámara Está bueno, está bueno Está nerviosa ¡Ajajaja! Saca de la mano ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 Vean lo lleno que está, amigos Esa mancha es de gente O sea, todo eso es gente Y luego por allá Está Kalibe 50 tocando Aquí en este escenario que se ve por aquí Está Kalibe 50 Entonces Está cabrón, está cabrón ¡Ajajajaja! ¡Woo! Vinimos al Teatro del Pueblo A ver si está todavía Kalibe 50, amigos Ya ven que lo vimos que Desde la Rueda de la Fortuna ¡Sí, sí, sí, sí! Hay que venir, bueno Hay que venirse con los boletos Es con boletos, amigos Me dio queso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acaba que yo caí un bote ¿Tienes Amster? ¿Ya no? ¿Qué tienes? Es Amster roja También un rojo ¿Qué vas a comprar este tray? Adivinen ¿Dónde? Unos dos kilos Dos kilos Dos kilos Dos kilos Aquí venden de todo, amigos Papas, mangos De todo De todo De todo Miren ahí está Ahí está todo el desmadre ¿Qué? ¿Qué? Gracias a los metos Elote Sí, no más mi sugar Me saca el dinero ¿Ya estás chiquita te sube? Me anda patrocinando jajaja mira 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 que estudo no hombre gracias mira 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 elote, queso, queso blanco queso amarillo vamos a echar pulvito gente pulvito de no se que no sabemos su procedencia supongo que es el tajín un poquito de sal sal un limoncito claro que si mucho así ya ya un poquito de valentina mira para patla para que se les haga agua a la boca un poquito de chamoy claro que si pero con eso no nos da gas pitis la yaqui la yaquecita y oyate doctora con eso no nos da gas pitis claro que si pero vamos a probar espéralo tu agajas el tostito le echas de todo un poco llevámonos llevámonos para adentro está bueno está bueno esta feria como ya les comenté tiene de nombre expogan ganadera ok a que se expone el ganado los caballos miren por ejemplo aquí tenemos un ejemplar no que lo exponen por los sueños esta exhibición de caballos para su venta también tengo entendido por acá está el rodeo acá está otro caballo y así como los caballos también se expone el ganado lo que son vacas todo por acá los caballos valladores los caballos no 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 es muy bonito este juego está pateando aquí hola guapo hola guapo hola guapo hola hola aquí anda el Omar si te acuerdas de mi si 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 hola de mi prima hola mucho gusto Alex y mi hermano Juan José mucho gusto Alex que nos te no que no querías mario mario es una corbatona ¿de qué es? corbata ¿de qué es? tiene jamón amigo ya es otro día aquí ando de hecho con el Manuel que le dije que le pusiera pausa a la música pues ya va a grabar ya es otro día amigos nomás quería despedir este vlog espero les haya gustado y hayan entendido un poquito de lo que es Expogan la fea ganadera de aquí de Hermosillo que año con año se hace pero pues por motivos de pandemia pues llevaba tres años que no llegaba a Hermosillo pero bueno se expone ganado se vive ahora sí que un ambiente totalmente vacío amigos recuerden seguirme a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar igual que en TikTok X el Avelab igual que en TikTok igual que en cualquier otra X el Avelab en todas las redes sociales amigos y comenten y que les pareció el video de perdón suscríbanse activan la campanita de notificaciones y pues nada yo les veo en un próximo video y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones ea uuuh y y